hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo aumentar o disminuir el tamaño de los iconos en este celular ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración del celular iremos hacia abajo hasta encontrar la opción de pantalla de inicio aquí dentro entonces tenemos dos opciones los iconos de la pantalla de inicio y los y los iconos de la cuadrícula de pantalla apps bueno le damos clic aquí primero vale y si os fijáis aquí hay varias opciones como os podéis fijar aquí me cabe 44 iconos vale si le doy por ejemplo a este de aquí los iconos se pondrán más pequeños para déjame ver no sé por qué no me entra ahora sí vale como os podéis fijar los iconos se hace más pequeño para que quepan más iconos vale mira 4 si le doy aquí sigue siendo los mismos 4 pero cabe más cantidad si os fijáis cabe más cantidad de iconos o sea que los iconos de la pantalla de inicio se hace un poco más chiquitos vale luego tenemos también los iconos de la cuadrícula de apps que la verdad se hace un poquito más pequeños que los demás o más grande dependiendo de lo que quieras poner por ejemplo aquí son los más grandes y si le doy aquí se hacen más pequeños para que quepan más más iconos ok entonces bueno chavales elegís lo que queráis vale y este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial